Hola a todos, espero que estén súper bien y espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Bien, el próximo sábado a las 10 y 42 hora de París, en la noche acá, tendremos el primer eclipse de este año, de este 2022. La energía que estamos sintiendo desde que el suelo entró en Tauro y desde antes en realidad, porque ya con la gran conjunción Júpiter y Neptuno en Pisces, esta energía, bueno, la estamos sintiendo, es una energía que es un poco, muy poco clara, ¿sí? En realidad, cuando estaba preparando este video, hoy, que quería, dije, voy a hablar de este eclipse y empecé a ver la carta del eclipse y dije, ok, Urano está en la ecuación. Realmente no hay mucho que pueda decir, sino es más invitarlos, ¿sí? Creo que es la gran lección de este eclipse, ¿sí? Invitarlos a soltar y abrirse al cambio, abrirse a lo que venga, abrirse, aceptar aquello que pueda presentarse en sus vidas y que puede ser muy desagradable, que puede ser como un sacudón, digamos, de su energía, pero que en realidad nos está invitando a revaluar, reestructurar también nuestro sentido de estabilidad, nuestra conexión con nuestros pilares, nuestra conexión con nuestros recursos, nuestra conexión con nuestra propia estabilidad. ¿Por qué les digo esto? El eclipse se da en el signo de Tauro, ¿sí? El opuesto complementario de Tauro es Escorpio. Este eje, Tauro y Escorpio, nos invitan a trabajar y aceptar que en el universo siempre hay cambios, que la vida es vida y muerte al mismo tiempo, que estamos en ciclos de transformación eternos, perpetuales. Si vieran la tertulia que hicimos el domingo pasado con Junta a Mili, a Gianni y a Valentina, alguna de ellas, no me acuerdo en este momento, con mi memoria de pececito, hablaba de cada cuánto las células del cuerpo se regeneran, ¿sí? Y es esto, Tauro y Escorpio nos habla de la muerte y la vida vienen juntos, son dos caras diferentes de la misma moneda, ¿sí? Así que cuando tenemos eclipses que vienen a activar este eje, pues es una energía que nos dice, hay algo que debe morir porque hay algo que debe renacer. Es algo que se da al mismo tiempo, en paralelo. Y además, este eclipse se da muy cerca de Urano. Tenemos el eclipse en el grado 10 de Tauro y Urano en el grado 14 de Tauro. Así que van a estar muy, muy, muy cerquita y Urano nos habla de los cambios. Pero Urano es el dios del caos también. Urano nos dice, el cambio viene. ¿Cómo? ¿Por dónde? No tenemos ni idea, ¿sí? Pero de que llega, llega. Era, el cambio viene. Y lo único que, a lo que estamos invitados a hacer con la energía de Urano es abrir, soltar y decir, y que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Y que sea lo que tenga que ser. Esa energía de este eclipse viene con mucha incertidumbre, obviamente. Viene con tiempos de crisis también, crisis internas, crisis emocionales. ¿Por qué? Se trata de un eclipse parcial de sol. Entonces es el sol el que va a estar siendo ocultado por la luna. Así que este principio de conciencia va a venir y se le va a ocultar un poquito la lucecita porque no es un eclipse perfecto, sino que la luna va a tapar un pedazo, pero eso es parcial, del sol. La luna que representa el inconsciente emocional. La luna que representa lo que no hemos visto en nosotros. La luna que nos muestra como esa parte, ese yo profundo, ¿sí? Un poco más salvaje. Que precisamente la tarea, la invitación, es traerlo a la conciencia para poder integrarlo en nuestro proceso. Y cuando la luna en el eclipse apaga un poco la luz del sol, es como si nos apagara la luz adentro nuestro y hay algo que sale. Yo diría acá, con Scorpio siendo el opuesto complementario, lo que sale a flote son nuestros pequeños monstruos internos, ¿sí? Nuestras tristezas, nuestra rabia, todo tipo de creencia que nos desconectan con el valor, con la estabilidad, con comprendernos como seres sostenedores, infinitos. Fuertes, estables, llenos de recursos, como la madre naturaleza, ¿sí? Como la tierra. Y es como si esta energía del eclipse, yo la estoy sintiendo, y es mi interpretación, obviamente, de este cielo. Todo depende mucho de su propio proceso, de cómo ustedes lo están atravesando. Pero nos muestra muchísimo, nos saca a flote eso que está dentro nuestro y que a veces nos lleva a desconectarnos de esa noción de abundancia, a desconectarnos de esa noción de poder sostenernos, a desconectarnos de esa noción de concebirnos como seres llenos de valor y llenos de belleza, ¿no? De lo que nos habla muchísimo Tauro. Y nos invita muchísimo a integrar también que esto que se está iniciando con este eclipse, sí, son ciclos de seis meses, pero para mí esto va a ser un ciclo mucho más largo porque Urano está en la ecuación. Entonces, es un ciclo de transformación mucho más largo que quizás en este momento no podamos entender, no podamos concretizar, no podemos darle forma, no podemos verlo en la materia. Entonces, no sabemos exactamente cómo ese cambio está pasando, pero está pasando el cambio. Cómo ese cambio lo estamos atravesando. Sentimos que se siente incómodo, sentimos que sale algo desagradable, sentimos que quizás no queremos ver ciertas emociones que se presentan a nosotros a través de nuestras interacciones o sencillamente discutiendo con nosotros mismos. Nos sentimos de pronto un poco más incómodos en nuestra propia piel. Pero el cambio está operando, así no sepamos exactamente cómo y por dónde se va a manifestar. El planeta regente de Tauro es Venus. Y en el momento en el que estoy haciendo este video, que estoy grabando este video, Venus ya está en conjunción con Neptuno y con Júpiter en Pisces. Y esto me parece hermosísimo porque estamos en una época de eclipses, estamos en temporada de eclipses y los eclipses siempre nos dicen cambio, nos dicen, es como... A mí me gusta verlo como si el universo nos invitara a atravesar la energía de un hoyo negro. Entonces nos sentimos así como comprimidos y a veces como estirados, como alargados, como si nos estuvieran un poco como desmembrando a veces en algunas circunstancias y luego como si nos estuvieran despichando y aplastando y que no sabemos exactamente cómo sentirnos, cómo ponernos o hacia qué lado acomodarnos. Pero ¿por qué? Porque hay un cambio muy fuerte, una invitación a un cambio de conciencia, a un gran salto de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de conectar con nuestro propio ser. Y al mismo tiempo Venus, con Júpiter y Neptuno, diciéndonos, pero en toda esta transformación, el que se transforma y al que le molesta mucho la transformación, el cambio es al ego. Si nos mantenemos concentrados y conectados con nuestro ser, con esta noción, con esta verdad a la que nos invita a conectarla, con la que nos invita a conectar la energía de Pisces, que es la verdad de que somos almas encarnadas viviendo una experiencia acá en la Tierra, pero que nuestra esencia es esa luz y ese amor universal y eterno. Si nos mantenemos conectados con esa verdad, si magnetizamos desde ahí nuestro amor Venus, si magnetizamos desde ahí nuestro deseo, ponemos ese amor al servicio de nuestra alma, ese deseo al servicio de nuestra alma, quizás podamos encontrar un poco más de estabilidad, podamos mantenernos en nuestro eje en este momento donde hay mucha incertidumbre, en este momento donde hay muchos cambios, en este momento donde hay crisis, en este momento donde hay miedo, en este momento donde no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? porque de eso se trata mucho la energía de este eclipse que vamos a tener el próximo sábado, abrirnos al inesperado, abrirnos a lo que no podemos controlar, abrirnos a lo que no sabemos por dónde va a llegar, no sabemos qué es lo que va a pasar, por dónde va a venir, cómo se va a manifestar en nuestras vidas y sin embargo sentimos que hay una invitación para un cambio de piel o en todo caso yo lo estoy sintiendo muchísimo así, sintiendo como ok, una invitación vuelve y juega, ¿sí? como una nueva oportunidad para observar ahí donde mi ego sigue resistiendo para que me aleje de una cierta forma o eso que me impide conectar con esta noción de amor incondicional, con esta noción de ser un ser divino encarnado viviendo aquí abajo en la materia y eso se siente muy incómodo obviamente para la experiencia humana que que sepamos o que no sepamos es que es un poco esto la invitación de Urano, ¿no? Urano nos dice así lo sepas o no lo sepas el cambio llega, lo que va a pasar tiene que pasar y lo que tiene que suceder en este momento es lo que debe suceder, lo que lo que se presenta en esta crisis de este eclipse, lo que sale a flote en este momento es una súper oportunidad, es una súper herramienta transformadora, pero como se trata de Urano y como se trata de los eclipses y tenemos el eje Tauro, Scorpio, fuerte se puede sentir muy incómodo en la experiencia cotidiana, en nuestra experiencia de todos los días, por eso me parece que aferrarnos a ese amor, esa invitación que Venus nos está haciendo en Pisces, aferrarnos a esa conexión con Júpiter, con Neptuno y decir, ok, pero el que muere, el que se transforma es mi ego, porque cuando estoy conectada con esta verdad de amor universal y amor incondicional, esto es lo único que existe, a pesar de que abajo en la materia y que aquí abajo en la materia se esté sintiendo muy incómodo, si miramos la carta, si miramos un poco el equilibrio de elementos que tenemos en los próximos días, tenemos mucha agua y mucha tierra, tenemos muy poco fuego, en vez de Aries, bueno, fue un Aries, muy poco Aries, con muy poca energía, digamos, iniciadora, porque tuvimos la gran conjunción, porque tenemos mucha agua, bueno, porque hay otros movimientos, pero no se preocupen que más adelante creo que esto se va a acelerar muchísimo más, los procesos se van a acelerar muchísimo más, pero en este momento tenemos a Marte en Pisces, Neptuno en Pisces, Júpiter en Pisces, Venus en Pisces, y por el otro lado Sol, Luna, Urano, Mercurio, Nodo Norte, Entauro, así que tenemos mucha tierra, tenemos mucha agua, así que los invito a estar muy conectados con sus sensaciones, a estar muy conectados con el momento presente, a estar conectados con lo que están haciendo aquí y ahora, en este instante, que es lo único que existe, es lo único que es real, es aquí, es, y esto es una frase que publiqué una foto de un cuadro, bueno, de un letrero en realidad, que vi en un lugar y que publiqué porque me pareció muy pertinente para la energía que estamos atravesando, y es esto de el aquí y el ahora es el futuro que tanto estabas buscando, es, en este momento con esta energía de tantos cambios, con esta energía que además viene con muy poca claridad mental, porque no tenemos casi aire en la carta, que viene con muy poco fuego, entonces nos podemos sentir así como desanimados, descansados, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es estar plenamente conectados con nuestro ser, estar plenamente conectados con nuestro cuerpo, la estabilidad la encontramos en nosotros, no apegándonos a algo exterior, la estabilidad en estos tiempos de incertidumbre y de eclipses la encontramos conectando con nuestro ser, con nuestras sensaciones físicas y con esa verdad profunda de que somos amor, amor encarnado en la materia, viviendo una experiencia en la materia. Bueno, como de costumbre, no duden en dejarme sus preguntas y sus comentarios, en los comentarios, perdón, también si me quieren dejar sus comentarios, obviamente. Espero que estén muy bien esta semana, los invito igual a aprovechar esta energía para mí, todo en la vida, absolutamente todo y esta es mi forma de verlo y lo digo, lo comparto con ustedes, pero porque para mí, a mí me ayuda muchísimo verlo así, pero para mí absolutamente todo lo que nos sucede son oportunidades para volver a esa integración con el amor. Así que los invito a aprovechar, así se sienten cómodos, a cuidarse mucho, cuiden mucho de su cuerpo, consientan mucho de su cuerpo, denle mucho amor a su cuerpo, dénse mucho amor a ustedes y nos vemos muy pronto para el próximo eclipse porque este es el primero de dos, luego tenemos la semana, lo que yo digo, la semana sandwich, que es la semana entre dos eclipses donde la energía se siente un poco, bueno, un poquito más intensa y luego tenemos el segundo eclipse de esta temporada. Les deseo una feliz tarde y nos vemos muy pronto.